He estado un poquito con Diana, que está preocupada ya por la boda Ah, está preocupada ya, a ver, normal Como si se fuera a casar, ¿no? Como si fuera a la novia Ay, con todo lo que está cayendo, porque pensamos por una fecha Justo después del estado de alarma, pero como aquí las cosas van a su puta flow Y no puedo hacer planes No pasa nada, a mi audiencia le encantan los vídeos Los que nos pasamos 10 minutos saltando un banco Vamos Es difícil hacer planes con gente tan incompetente ahí mandando, pero bueno A mí me traigo las pesadas Aquí lejos un lanzagranada, pues alguien quiere Yo he cogido el lanzagranada Y aquí hay otro lanzagranada, y ahí hay una metadura pesada aquí, un botiquín Ese botiquín es para... Cúrame, 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 cúrame No, 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 no La metadura pesada si me llama, si no la coge nadie la cojo yo Gracias, yo no quiero ametaduras pesadas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la pesada? Yo no la veo Yo veo aquí un vasoca Y aquí hay una metadura pesada Vale, pues la cojo midiendo el tema Y aquí hay una escopeta automática pesada ¿Vale? ¡Uh! ¿Una escopeta automática pesada? Aquí, entonces siempre es aquí Aquí donde estoy ya, Antonio Hostia, eso es un rifle de carga, tío ¿Es una escopeta? No, bueno, ahora es que la tiene Rafa, ¿vale? Pero antes ponía una escopeta pesada Vale, bueno, no pasa nada Yo ya llevo dos escopetas Una cosa que puede ser, aquí hay dos motosierras Podéis subir las que queráis y que me las por la motosierra Nada, da igual Porque además, no, quedan 14 segundos Ya hay que posicionarse y liarla Yo me he cogido esta posición Bueno, la merratadora de momento no Si era una mala... Y cuando cruzáis, cruzáis por la pared Y siempre a un metro de la pared Estamos 3 y 1, ¿no? Por algún motivo, que se me escapa No, sí, porque por el otro avión Depende de la vez, ¿eh? La primera vez vinieron por aquí Menos que por allí Pida ayuda, yo me he cogido A ver, sí Si me había superado, yo me sigo Ah, sí Chargues, chargues Ha caído Todo lo que quiera aguanta Nada y en el fuego Nada y en el fuego Ya con este que se ha colado Sí, sí Baja, miradme un segundito Voy a cargar, eh Está mintando Por la acción Es que se te ha puesto justo detrás Ahí me pude ir Sí, me pude ir Me dejó a la detrás Me dejó ya Volve aquí Sí, no estoy Quitando Vale Ya, pues tiro para atrás Otra vez Me ha adelantado un poco Para tener solo un rol Target Deja aquí un coste al molotov y me voy a por munición, estoy cogiéndola yo eh, espérate un momento, listo Me voy a colar uno, Rafa eh, si, 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 yo ya tengo, ya tengo, ya me lo he comido yo, ¿qué? ¿Necesita ayuda? No, eh, bombardero, ahí se me ha malo eh, gol, súbreme, está levantado Y si ahora mismo será buen momento eh, Chargaié ¿Dónde estoy yo? Porros me han tirado de milagro Venga, carga, carga Tengo la postrada Pasa Infectado Target Joder, no me queda Está frito Peleta, se está retrocediendo, avisa Tiene la espalda intacta porque Yo que sí Vale, pues estamos vivos Munición todo el mundo Pues si hiciera falta con los dijeros No la he querido probar No la he cruzado antes ni que voy a hacer creación Está bien, está bien la formación No siquiera es la especial Aquí sigue habiendo una salvada Por si alguien la quiere Vale, ahora habrá que volver a pasar modo sigiloso y yo no tengo Escucha, qué gracioso, aquí hay una ametralladora Pero voy a coger munición No, no, pero no tienen para de munición No lo he inculado Un segundo No avancéis No avancéis Tengo que pedir mi pistola silenciada Que estés quieto, estés quieto No te vayas, no te vayas Madre mía No estoy avanzando No estoy avanzando Y vamos a probar ahí con sigilo, ¿vale? Si podemos Vale, no, que me está curando Vale Y yo tengo otra vez la pistola silenciosa Yo también Intentamos conseguirlo, ¿vale? Vamos a mirar abajo ¿Hay algo abajo? No, no No, había un kit de ametralladora que no hemos visto antes Y que hubiese venido de perla Bueno, lo hemos conseguido El metro está aquí al lado, tío Yo llevo, yo voy a machete No llevo armas silenciadas Pero bueno Ahí hay un revólver Debajo de una limusina blanca Limusina no de un coche No lo quiero ahora que tengo esto silenciado Pues yo lo voy a coger Empiezo a bajar Espera, espera, que está Rafa atrás Que está cogiendo el revólver Vamos Yo creo que Creo que no lo pasamos aquí, ¿eh? Esto ya No os confío ahí ahora No es, no es Señora Bueno A la mierda se filó, a la mierda se filó, tío Estoy en tiro Cuidado que hay un saltito por ahí, ¿eh? Bajamos Vamos, vamos bajando Espera, a lo mejor aquí arriba hay algo, ¿eh? Todavía Infector detrás nuestra Tenemos que poner las cadenas Sí, sí, pero tenéis detrás un infectador, ¿eh? Chargas por arriba, ¿eh? Se ha tirado abajo, se ha tirado abajo Está con vosotros Aquí hay una caja grande No voy aquí No voy a ir No voy a ir No, no puedo alcanzar Sí, estoy al final Ahí arriba tiene que haber alguna mierda Vamos, antes de coger esa porquería Bueno, venga ¿Qué más da? Yo te cubro Venga, abre Están viniendo Estamos separados ¿Verdad? Vamos juntos Seguramente será oleada Hasta que Yo cogí una caja Cuidado Cuidado Tenéis un bombardero Yendo hacia vosotros Kabum A tomar por plumida Señora Váyase a la mierda Ha caído Claudio Venga Levanta Levanta Yo te cubro No mierda papillo Recargando Su skill Venga voy contigo Vamos con Claudio Vamos a ponernos ahí Esto va a ser Clima Me parece a mí Contra que se ha dado Se ha quedado Como atontado Eh bicho Déjalo Déjalo que cargue Vale No ha cargado Esto si es un Problema Por favor no me matéis Compañol Vale vamos No hemos cogido las cajas Yo si llevo una Me dice 0 de 6 Entregarla Entregarla Es que hasta Nos entregamos Una de 6 Hay que entregarla Ahí Vamos aquí A la izquierda No no Rafa Tienes que entregarla tuya ¿Dónde? Aquí Coño ¿Al piloto? No Al piloto no Sale como Aquí 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 Ni piloto Ni narices Aquí Por el techo Por el techo Por el techo Eso de Si pero Fin A mi me ha pillado Completamente en braga Por irse de esa manera He muerto Ahí va Aquí 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 Antonio Pero es que Donde Habéis Salió disparado Tío Estábamos afuera Y habéis salido a escopetear Al vagón Estábamos afuera Aquí Aquí hay una Yo cojo No la podéis curar ¿Verdad? No 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 Voy Ahí no se paga eso Mátelo a la terraza EH Pátalo a un Mátalo 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 Mátale 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 Llorito ¿Qué haces esto? Venga, vamos a entregar No debes ir primero, que yo no aguanto ya Tres de seis, ¿no? Eh, cuidado un saltito Te he echado arriba Hay que ir arriba Por aquí, por aquí, por aquí No vayas, no vayas allá Por aquí, por aquí la escalera, ¿eh? Mate, Antonio, estamos preparados Estamos preparados Venid aquí, venid aquí, si podéis Aquí Antonio, ven a la escalera, ven a la escalera Voy a la escalera, ¿sí? Voy a la escalera Tío, macho, tío, ¿no es tan difícil ir al mismo sitio? Pues habíamos dicho arriba Y por algún motivo eso no ha ocurrido ¿Qué coño ha pasado? Claudio, tío, si te han tumbado, avisa Ah, como yo, que yo pensaba que estaba aquí Yo estaba detrás tuya Y me has matado los que te has matado a ti No, no pasa nada O sea, yo estaba cubriéndote la espalda Y has caído Y... No has dicho nada Me has matado por detrás Vale, es que he caído dentro de una tremenda explosión Me volvido a subir Es que ha sido un bombardero Es que ha sido un bombardero Que le he pegado el escopetazo Pero estaba muy cerca Vale, vale Bueno, he matado el metro, tío Bueno, he matado el metro, tío Pegan tiros Entonces llega un punto en que tú tienes que tragas tiros Y da igual como tomo Lo vas a tragar tiros Aquí... Esto es melee Esto no es tanto No sé si es listo No, un segundo, un segundo Tengo habilidades, bastantes de hecho Le puedes dar a listo y copiar las habilidades En el ratillo Sí, pero en ese ratillo las puedes pillar Yo, tío Se lo tomo con calma No tengo dinero para otra Listo De hecho, yo en este rato he pillado todo Lo que se podía Todo lo que podía yo, claro Ah, tío, espera, espera Es que creo que si no te puedes elegir Los de tu clase, ¿verdad? No, si no te puedes elegir Una por nivel Sí O sea Vale, vale, vale Sí, por eso yo no recargaba, tío A ver Hostia, vale, vale, vale Entiendo, entiendo Vale, pues ahora sí debería recargar Ya, pues dame un segundo Ahora voy a probar Es que ya estaba súper recargado, macho Creo que no es por nivel Creo que no es por nivel Sino por... Por... Columna Columna, sí Columna Por cierto, claro, ¿te leíste la carta? Sí, sí, la he leído Bueno Vale ¿Puedo preguntar de que habláis? Un poquitito No, antes de que hablemos cartas de... De los... Como los quinceañeras Yo le mando el podcast formada Y él me manda faxes de los ochenta O sea, que vivía cosa de doscientos metros que los cartes hay Pero en pandemia Vale, vale, vale Pero de estas impresoras antiguas De que tenían por los lados Como unas cosas que se quitan Sí que es de punto Vale, vale Dios mío, Bunko Voy a dejar tu mierda aquí Esto es tú, sin piedad, desde el principio Tengo que ser quieto aquí Por lo menos tres de la habitación esta Que muchas veces salen especiales Dan, ¿me oyes? ¿Me oyes? Hey, what's up? I don't see you guys on the roof We're going for it Trying the subway to inward Over Yeah, really? Tres ni uno ¿Qué cajones? A ver si yo he entrado Pero no tres ¿Qué te dirías tres? Pero es que no puede ir uno solo al otro Porque hay veces que hay uno que salta A ver, como todo es suficiente, Rafa ¿Po joder, será una especial? Si será una especial en el otro Esta la quiero yo Como en el otro lado Pero no va a parar, ¿no? Pero no va a parar, ¿no? Pero puedo pegar eso Pero puedo pegar eso Y mordisco Hay demasiados ¡Vamos al elevador! ¡Vamos al elevador! ¡Cực propio! ¡Joder! ¿¡Puedo lanzar! ¡Que robó, quoi ! Ayendo un dépistador And's auge he hecho un remate a lo de a space el 2 a veces a mí no me gustó tanto como el 1 de hecho el 1 me lo paso un par de veces y el 2 no llega a completarlo recoger muestra de virus tengo una muestra de virus no sé lo que hagan lo que hagan no la chupe yo la voy a beber munición al máximo claro si no he pegado ni un tiro jopeta lo que le ha entrado a esa gente me recuerda a una rata que estaba en una habitación era una rata mágica tío se desintegro esa rata chetaba claramente las ratas normales no hacen eso aquí hay misión esta del arma esta especial yo no quiero eso en el sillón de la tienda en el sillón pequeño el sillón y la otra he cogido dos ah no ya no puedo llevar más que por cierto voy a ver bueno luego veré cómo funciona cuando acabemos esta oleada porque está medio bajo yo no quiero la mierda esta de carga pero bueno como no tengo más nada tendré que cogerlo cuando digáis empiezo a tirar aquí pepino vale yo me voy a colocar en el mismo sitio siempre porque no se varía vale ya estoy yo es que no tengo armas para ponerme ahí de atrás a mí me ha quedado nada que el rifle de carga bueno me quedo en el pasillo sí ya echaréis de menos al molotov ahí abajo cómo funciona el rifle de carga este qué mal hay uno en el carril que estoy yo que mal luego acércate ya al 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 No tengo ángulo para matarlo yo desde aquí. Vale, tomo yo el sitio, estoy yo en el sitio, hay un gritito abajo, voy a poner fuego ahí y voy a bajar por el grito, cubrirme y eso, bueno no me estás cubriendo, te ha adelantado ya que te ha adelantado, mátalo. ¿Lo tienes? Qué susto me ha dado, cabrón. Vaya uno en el pasillo, no pongáis justo detrás de él porque le impedí retropeder. Coño. Si me dejas en el pasillo mejor, es que aquí no soy yo. Vale, pues entonces me voy yo a la escalera. ¿Dime? Dime Claudio, no te he entendido nada. Nada bien. ¿No? ¡Charket! 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 Tenía que dar alguna forma de cancelar el costo del molotón si... te das cuenta que no lo quieres tirar. ¿Cambia de arma? Quizás sí. no lo he desperdiciado tontamente pero me pongo yo delante y pego tiros yo tengo nueve tiros eso es más o menos que pero bueno en la primaria la secundaria la tengo llena no tienen como un sensor delante tienen como tres láseres aquí hay una pesada fusil que hago una mierda pero el fusil de carga es una patata yo de hecho voy a coger la motosierra y para qué coño quiero el puto fusil de carga que ya no está aquí seguro que hay una motosierra bueno vamos para abajo cuando venga rafa se lo ha quedado tío ostras de dios tío loco esto yo no he dado ballesta no quiero ballestas ni nada que se parezcan a ballesta pero rafa no pongas todavía bueno que hay eso lo que voy a decir que peleta cerrado se abre y salen si el que para el que hemos venido nosotras por el que salen vale y por el cerrado no no lo se no lo se porque yo normalmente me pongo aquí en la izquierda aquí hay copeta pesada eh por si alguno quiere vale yo la cargué donde aquí es tuyo 50 segundos aquí hay otro trasto eh aquí quedan dos cosas que se pueden poner eh dónde es rafa alambre de espino ya que te quedan un lanzamisiles cuando cuánto tiempo queda 30 segundos vale colocar alambre de espino aquí ya hay uno lo voy a colocar en el otro lado lo pongo ay mierda bueno me he equivocado oye esta vez no ha aparecido el desel electrificado bueno nos apañamos con esto como antes no? mmm no hay botiquín no? me puedes curar Rafa? te curo? si hostia ya ves tu a miro 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 y los dos de negro yo que se coño el bala azul y yo no soy y yo no soy negro soy latinoamericano mexicano no? 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 no quiero no ک pipelines Mata a mi amigo aunque no estén aquí. Algunos se despiñan y están dando a tu dios que bajan la escala. Chaje conmigo, chaje conmigo, chaje conmigo, chaje conmigo, chaje conmigo. Yo miro las escaleras. Me vuelvo a mi sitio. Ya estáis aquí conmigo, ¿no? Sí. Chaje conmigo, chaje conmigo, chaje conmigo, chaje conmigo. Y para allá, y para allá. Quiero yo con la cabeza. ¿Qué no sería? Está acabado ya. El duro de cojones. Vale, es como si enarse ahí un poquito. Si ha caído... ¿Dónde está el fuego? Vamos. Tampoco me... Lo veo con los sacos. Os dejo que voy a curar a maestro. Vea a curarme, a por munición. A por munición, vale. La uno. Cargo, eh. vale para bueno yo creo que aguantó la secundaria otro charga no me quedan ha dejado tibio el chargas pero bueno sí sí o sea no es un reproche es que me ha dejado tibio es una observación necesito munición vale voy a por munición ya la tengo alguien puede cubrir que vaya yo estoy yo venga cógela está aportado además no hay nadie ahora de vuelta por detrás y sin pegarme necesito que no digáis que siempre te necesitan munición ahora vale voy contigo cubriendo listo gracias guau no las tiene yo existo para hacer el bien incluso con la gente que ha perdido el rumbo y se ha abandonado envidia voy a por munición voy a por munición me vuelo me vuelan cabezas yo voy a por las cabezas macho no no pero estoy volando hay una brilla ahora que si me la puedo comprar cada hecho que yo entro en la cabeza recargo munición si no cae y tengo un rumbo y se me ha perdido el rumbo cargay cargay ya no ya no Yo creo que se ha acabado ya la gente. Dan, ¿puedo hacerla a través del subway? Un minisima anterior. ¿Aquí ha visto para la arma especial, no? Aquí arriba hay un lanzacuete. No. Es que estoy sin tasa y ya los chargers no se lo vi. Y ahí las especiales que tenemos las hemos ido utilizando. ¿Tienes sentido? Se oye... Aquí hay... Las arronadas. Vale. El... Es bueno. No es el... Ya, voy a pillar porque... El de la metro está medio vacía, ¿eh? Pero si alguien me tiene más... La voy a coger, la voy a coger porque yo tengo una cosa más mierda. No es la mitad. Yo todavía no utilizo la escopeta. De 30 balas, no son muchas, pero vamos. No. Hasta que no estamos. A ver. Pichos, ¿eh? Tampoco. Sí, sí, no. Pero que he mirado la cabía. Para intentar en compararla. Que uno guía. Quien guía. Yo soy el grupo. Tiene un nivel de siempre. 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 ¿Cuál tiene más necesidad protagonismo? Yo que estoy grabando el vídeo. Seguid al vídeo. ¿Queréis ser famosos? Entre mi total de una persona, que soy yo, el que ve mis propios vídeos. ¿Qué es lo que hay aussi? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Pone a la escalera y los otros defendiendo hacia arriba. VAMOS POR UNIVERSE. Pueden por arriba, eh. ¡Ten por arriba! Sí, sí. Estoy contigo, estoy contigo. Me ha quedado por desinfectar. Si paro de gas. ¿El problema es que...? No puedo, no puedo parar. Es que si paro me va, tal. No, está atento con lo de abajo. ¡Nooo! Sí sí, que se hace veras. Mi reino por un botiquín ¿Un botiquín? Pero hombre, ¿cuánto tinta? No, no Antonio hemos dicho que guía, ¿no? Pues tirale Venga, siga, siga Se guía Antonio Espírate Ahí primero que... Venga, por aquí mismo Yo soy el vídeo Yo soy el grupo Aquí hay Arma especial O arma normal y corriente Rafa, estás tú solo Y explosivo también se oye Pero pegarle la espalda Vale, si tenéis botiquines Estaría bien curada la gente Yo creo que podemos aguantar todavía Es que cuando... Mirándome... Y Claudio también necesitaría uno Es que si caemos Es que si... No es el Le4D Aquí caemos dos veces Y lo más normal es que si empieza a caer gente No nos levantemos A ver si podéis matar al cabrón ese ¿Dónde reposar? Aquí Muy bien Venga, coge munición Claudio está fatal de vida Curarte Aplastante y biológica, ¿verdad? Espeleta Vale, si nos vamos con espeleta Ah, en serio, coño, está en sitio Falte, estamos aquí En la puerta Vale, vale ¿Qué haces? No es forno a seguir Que está en el sitio bueno Sí, sí, sí Vamos, eh En un charge Si entra nos abrimos Y se le pega No, no tengo ángulo Se ha puesto ese idiota en medio Y ha parado el molotov con la cabeza Sigo el molotov peor gastado De la historia Yo confío en ti Te superará Venga, otra cajita Para la siguiente Para arriba Venga, sí Venga, vamos Nos estamos Separando otra Parece que Contra el Contra el De video limbo De Rafa No hay poder Pero yo he dicho La de arriba Y en la de arriba Estamos Viene gente Yo le he dado La astucia yo le he dado Tengo dos encima Voy con vosotros Vamos por él, ¿no? Esperad, esperad Vamos a coger ya Las dos cajas que están aquí Y vamos a por él Inmediatamente Cogerla Coger la otra Y vamos por Rafa Rápido Los tengo detrás Voy andando hasta que os tenga detrás Infector, Infector No os tenéis que apartar de eso Intento que caiga por Rafa A ver si puede dar tiempo Tanto Un puto héroe Pegando un rinco Vamos El pájaro está a salvo Repito, el pájaro está a salvo Pero yo no tengo tiempo Para alzatar Nuestro comida Estaba busy Música Y vamos ¡Suscríbete! ¡Vamos a perder! ¡Vamos a perder! Acabo de un charger No hay Coimo de un charger A ponerse en la puerta A ponerse en la puerta ¿Vamos a perder ¿Vamos a perder? ¡Pero haremos! ¡Vamos a perder! No hay el conductor del perfil para estar en el equipo vamos a la primera y en fase pese a en fin ha habido un momento tenso esas ciertas cosas raras que han ocurrido la cabeza tío cazador de cabezas listo una habilidad para reportar munición cada vez que hay un tiro de la cabeza vale ya se ha leído la pelota del todo yo he subido dos niveles las que por pasarme la primera pantalla ah no tres niveles tres niveles pues una pantalla que te cagan los números tienen que ser muy altos para impresionar tenemos ahora la escopeta lo importante para la pistola no tengo dinero para la habilidad creo que tampoco que lento que lento soy a ver que queréis otra ah ya queréis terminar hasta que digáis 100% menos de fuego amigo de bala realiza ataque cuerpo a cuerpo reduce un 100% el daño explosivo autoinfligido así que va a haber cohetes pues yo me desbloqueo una para llevar un cohete para empezar con un lanzacohete que no entiendo por qué está en el suelo de bala de bala de bala de bala de bala ¿Qué diferencia hay entre manejo y precisión? ¿Energía que es el cargador? El daño Energía se refieren a potencia, a power ¿Cuál es la diferencia entre manejo y precisión? Manejo quizás sea lo rápido que apuntas con ella Sí, la presión Una está silenciada y la otra no Algo tangible, ¿no? Que sabe de qué estamos hablando ¿Lo malo o no? ¿Malo? Claro, no sé más daño Me raya mucho que tengas que no puedas O sea, que metan tantas almas secundarias Pero tengas que empezar siempre con la pistolilla mierder No, no, puedes cambiar De hecho, no puedes cambiar Yo tengo una habilidad que es para empezar con algo distinto al subfusil A ver cómo va esto Ah, pero por habilidades, ¿no? Exacto, pero si no es por habilidades clase empieza con la pistolilla mierder Queda Rafa No, yo le dije hace un rato Las gigantescas puertas de mantenimiento bloquean el camino del tren hacia el norte Claro, porque a los trenes se les ponen muchas puertas a las vías En el campo, tío, se han puesto puertas al campo Sí, además son puertas gigantescas Pero no ha costado morrar Por rápido Han cerrado el campo y no se puede avanzar, claro Ay, madre mía El guión Estos son ciudades importantes, tío Las ciudades modernas se llevan a poner puertas en los túneles del metro En las vías El avión no puede despegar porque le han echado el cierre al cielo Han bajado la persiana Tienen que abrir el techo, tío Bienvenido a... Eso no puede ser bueno Bueno, créeme que es mejor que hayan frenado Puedo gritar un poco más a ver si vienen más zombies ¿Quién pone esas puertas, tío? Son los zombies, las han montado, son barricadas Para que no se escape la comida Son contra la comida rápida Y esto es porque no viene Tenemos que ser nosotros Lanzagranada de secundaria Puedo cerrar las puertas Yo prefiero la pistolilla de secundaria No quiero un lanzagranada Se lo dejo a alguien que haga daño explosivo Abierto Claudio, ¿no quieres el lanzagranada secundario? ¿A ti que te vas la arma explosiva? Vamos a exigir al principio, ¿no? Eso, voy a llevar la pistolilla La pistola es ya lanzagranada Sí, pues aquí hay comida por un tubo Yo no he dicho de cada mes ya Tienen algo mejor que comerse esa vida Mejor avanzar el trombato Para que no condena La idea que tenéis para cruzaros de pie Madre mía No, no, te has comido un zombie Yo no he disparado por no darte ¿Qué? ¿Qué pasa si vas a interrumpir? Nada Aceptamos ¿Qué pasa si vas a interrumpir? ¿Qué pasa si vas a interrumpir? ¿Qué pasa si vas a interrumpir? Eh, saltito, saltito, quita Y Hay otro Otro botón Tiene alguno, suertecillo, pero viene Si ves que estoy retrociendo Y no te veo, avisa Cuidado que hay barriles explosivos Aquí hay algo pesado A vosotros Jugadores Aquí hay arma pesada, ¿dónde estoy yo? ¿De qué arma pesada? Lanzallamas Lanzallamas, ¿dónde? ¿dónde? Voy para allá, me tiro por aquí Qué hostia dao Carga de derecha Carga de derecha cae ¿Qué? Una carga de derecha, eso está muy bueno Te lo ponen en la valla Carga de derecha, he cogido algo que no se lo cae Aquí está el lanzallamas Que voy, que está pues, llegas hasta ahí Es que estábamos haciendo cosas Ven conmigo el lanzallamas He soltado ahí un bazooka Es verdad, ahora yo llevo un bazooka Que alguien coja el bazooka Entre no tener nada Entre no tener nada Hay un... Hostia, vale Dejo la metra Eh, pico la metra de la pesada Pille el bazooka, tranquilo No, es que tengo el lanzagranada Prefiero... Que empiezo con el tragera pesada ¿Qué cojones? Y yo con un bazooka Aquí hay una puerta, no será... Oye, el lanzallamas tendría que ser sigilosa, ¿no? Se queda atrás uno Se queda atrás uno Hay uno atrás Hombre atrás, hombre atrás Lo que sea, hay que montarlo aquí Y ahora alcanzar ¿Dónde se hipotea estamos? Estamos completamente expostos Que no resistorize Madre mía, creo que ya tengo Pone de ahí Parece que ponga el máster Y se va a poner el control Está muy chulo hecho los efectos del arma Eso sí, es verdad Sí, manquísimo Está malote, eh, ya lo digo Nadie dice que lo esté Ha mejorado también un poco mi idea Después de... Ola, fordés ¿Estáis conmigo o estáis contra mí? ¿Qué pasa, te ha hecho? Me siento como solo en el panel de control Hay que eliminar eso Pero, ¿qué tenemos primero? ¿Que defender la posición? Sí, defender la posición Vamos a ponernos en un sitio Donde estemos más o menos La oficina, ¿no? ¿Ah, la oficina? Sí, porque se van a empezar a meter por todos lados Nada, yo cubro el lado derecho este Es que aquí yo tengo un ángulo maravilloso Para cargármelo según trepan Si te metes de pie Yo estoy agachado Mira, una copita, tío Eh, cojones Otra, Rafa A la parrilla se ve mejor Pero, ¿cuánta gente viene? Tengo que salvar el día siempre yo Tengo que salvar el día siempre yo Tengo que salvar el día siempre yo Pues me dice la... Yo no tengo que sacar la más rápido la escopeta Me dice que era uno de los balboreos de la... ¿Te ha pasado? Que he cambiado de arma Claudio, te dejo un segundillo Que he cambiado la escopeta por una mierda de rifle de asalto Vale, vale Queriendo coger munición Pues... Bueno, no Vale, yo pensaba que esto no se acababa Ah, una pesada Sí, sí, es muy buena, eh La escopeta Yo llevo un lanzallamas Yo llevo un lanzagranada Yo empiezo con un motor de pesada Porque esa es la habilidad que he dicho antes Vale, vale Hay que montar allí Allí Allí, ¿por qué? Que no venga Lo hice el guiontis Aquí hay un bazooka Pero si no, caray Aquí hay pato rata Esas eran para haberlas puesto en el asalto este, me parece Me encanta ahí el que ha tirado la pintura Yo me quitaré... Hostia, que la habéis puesto una bomba a la puerta Un rato Voy para abajo Te ha dado Aquí hay otro aquí defensivo Aquí, aquí donde estoy yo Lanzagranada múltiple Me he cogido la copeta, compa La secundaria Bueno Ahí estoy aquí Sí, ¿no? Bueno, ¿y ahora para dónde? Ahora para arriba Hay que volver Para... Para poner los explosivos... Hay que meterse por aquí Por el ventilador a este Aquí, aquí ¿Estamos ya aquí? ¿Estamos ya aquí? Hay un poco que no haya lucecita La típica lucecita Y ahora alguien lo enciende Esto es como jugar al portal 2 en cooperativo A la izquierda, ¿eh? Cuidado, gente Cuidado Que Claudio está muy loco Y se cruza de una manera Que da miedo ¿Qué pasa, Rafa? Claudio es vikingo Quiere llegar el primero Al Valhalla Yo me he metido a la izquierda A la derecha A la izquierda No, no A la izquierda del pasillo, tío Me he metido a alguien Veo un botiquín Cogiendo botiquín Aquí hay Botiquín rescatado Vamos, peleta Cabum Me ha quitado media vida el cabrón Pero bueno Podría haber sido mucho peo Tengo una carga de brecha Por si veis algún sitio Tengo una pesta de brecha Aquí hay un botiquín Vamos a salir de la derecha El nivel de gas está desplazado Yo tengo una torrenta Los fans no se mueven el gas en el mar No se ve Ah, pero que estábamos ficiándonos ¿Por qué se ven? Para seguir bajando ¿Qué pasa? ¿No bajamos ya? Bueno, esperamos Ey, ¿esto qué hace aquí? El... 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 Esto es para... Esto es para refrigerar la nueva envidia Sí, pues No te digo que no le haga falta Aquí hay munición, ¿eh? Aquí hay zombie Durmiendo Buenos días, dormilones ¿Has cogido la munición todo? No Estoy con unos cuantos muertitos Me están atacando por la espalda Falta uno Falta mi hermano Ay, aquí había un arma pesada He matado un montón de zombies para algo ¿Qué hacéis ahí? No puedo 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 Me muero Me muero Todo el lado del pasillo este Por el que venimos Pero ya paramos Pero no veo lo que me han dado Eh, voy a curar a Rafa Está para allí, ¿eh? No vayas para allá Que para allá no, ¿eh? El único que había era un arma pesada Vale Seguimos aquí hasta que nos tengamos la caja ¡Ay, ay, que me han tirado! ¡Me he venido! ¡Me he venido, un Creeper! No puedo No me he tomado No, gracias ¡Me he tomado! ¡Joder, qué chaval! Qué bueno, tío Bueno, pero yo lo he matado No he encontrado la caja La cadena No he encontrado la caja 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 Que aquí la gente tiene que morir varias veces al final era donde estaba yo ya tenemos la llave espérate rafa que vengan los otros dos no lo actives que se valía muy gorda rafa porque ha activado rafa he dicho no actives hasta que no lleguen los otros dos ahora tenemos el asiento y la madre atacando es el asiento de darle al final Si se le hagan, es el asiento que accedí a la empada El asiento que salga por ahí ¿Dónde está? Lo tengo, lo tengo, lo tengo Ya, seguimos, hay que bajar Le doy, estamos todos La de una, la de dos Y nadie está diciendo que no Es que no tiene ojos Para ver que no estamos todos Ahí vamos Venga, vamos a ver Si encontramos algo Cuidado, viene el zombie Por detrás viene también Yo estoy también yo en eso Pero si vas a ponerte para atrás, levántate A mí me vendría así Pero vamos a acabar con la oleada Porque A mí por ejemplo me han tumbado ya una vez No vendría mal Muy bien Cuando termina la oleada tiro el puñetero coste Estoy un poco sádico Por favor Ryan Un poco desastroso, sí Aquí hay otro botiquín de donde salía toda esa gente ¿Vente, eh? ¿Vente, eh? Para mí Pues vente Han parido un botiquín No noise Están investigando Están investigando Tía, pues para bajar ahí hay que meterse en el gas Pues tenemos todos estos botiquines, ¿no? Es verdad, hay que bajar el gas, ¿no? Sí, pero no hace daño, parece Sí, es que hace daño Y yo... Sí hace Vale, pues Tía, se ve regular CT, sí Yo no bajo, porque no tengo vida No, no, no Sino que es que te cambia Ah, hostia, sí sí hace daño Sí, sí hace daño Sí hace daño ¿Por qué no te has curado, Claudio? Me curo ahora Yo no veo cómo ha llegado a la mierda esa Me subo para arriba Ahí he bajado He caído Tiene un zombi ahí detrás Tiene un zombi El que me esté levantando Tiene un zombi Vamos para arriba Me he caído Y no me puedo levantar Levantadlo vosotros Que yo estoy sin vida Seguro que la mierda esta No se puede activar Ventilado Cubre, que levanta Rafa Hay que cargarse al grito Al grito Arriba, ¿no? Eh, alguno tiene... Espérate, yo creo que tengo el revólver No, no, se le falta tiro Ya está muerto Pura Rafa Que de mí ya me han quitado nada del gris Yo tengo una caída más Con una habilidad mía Yo si caigo la diño Pero como ya me he comido un botiquín Si es cierto que quien esté curado Tiene que ir a por la... Que esté bien de vida Tiene que bajar por la llave El botiquín de verdad Hay dos botiquines abajo Coge uno, Rafa No, que coja la llave Y que vuelva rápido Hay dos botiquines abajo Sí, pero se está asfixiando abajo Espeleta Mira de la vida Que te jodas, tío Ah, pega otra carrera No, Espeleta no Pero si es que... Mira, pues que te aproveche Rafa, pega un carrerón por la llave Si puedes Mira Vale, vale Sí, espérate Lo que tú ves que necesitas Vienen zombies Ahí está el botiquín El botiquín está Ahí donde estoy disparando Sí, sí Pero ahora cuando quitamos el gas Pues se abre Cago un tío Matadme Que me estoy levantando Zombie Aquí hay torres defensivas Sí, lo que necesitaría es munición Macho Ah, sí, ya lo veo Voy a... ¿Qué diablos estás esperando? Usa la clave Pero encender Encender el ventilador Antes de bajar Por otro botiquín Tenéis ya la llave Que no entiendo Lo que estamos haciendo La verdad Sí, no Es que Bajamos la llave Se enciende el ventilador Y se baja por el botiquín Yo que he ido cubriendo A Rafa Que estaba subiendo En cuatro segundos Estoy ahí Bueno, pues Darle al ventilador Sí, pero Darle al ventilador Primero Y una vez que ya no haya gas venenoso Baja ya por la munición Listo Ya está Muy bien De momento no Porque está bloqueado el camino Por acá Claudio Tiene una habilidad Para cruzarte de pie Cojones Charga, charga, charga 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 Lo que A ver Es que no te puedo mover Que no me puedo mover Pero si estás quieto En un sitio ¿Qué coño? No Cuando te disparas Un pimiento Estábamos aquí en la escalera Claudio y yo ¿Qué necesita Dar la vía Para que te pusieses Tú también a pegar tiros? No, pues nada Así que Si me voy a notar De derecha e izquierda Que no pasa nada Pero hombre Perdona por Dejas que me peguen un tiro Mientras estaba cubriendo Con Claudio Único punto De los tres posibles Clima seguro Llegamos Está claro Que ha sido culpa mía Abro Aquí es clima seguro ¿Eh? ¿De qué? Clima seguro Nos curamos No nos curamos No hay botiquita Es peletra Si tiene botiquín aria Bien en curarse Bien, ¿no? Sí, vamos para arriba rápido Esto es de correr delante de allá Os parece Aquí me parece que le he vuelto a una oreja a Claudio Perdona, Claudio Lo que está saliendo de ahí No tiene nombre Ya que bombazo han pegado Ese ya se ha callado Ese ya se ha callado Tornando puerta Vamos a entrar ¿Habrá todo dentro? ¿Habrá todo dentro? Qué rico Se puede dejarlo en fuera Déjame a mí la bengala Déjame a mí la bengala Botiquín aquí No lo han tumbado ¿Está curando? Yo estoy bien Pero los que estáis así de vida deberíais curaros yo prefiero cuando llaman tumbado aquí hay un doble cañón es secundario alguien tiene una carga de brecha yo ya no ahí lo tiene se ve que hay alguna que no hemos cogido vamos lo que pasa es que si esto volvemos a encontrarnos con una parte de pegar el carrerón ahí no hay botiquín que verga espérate no se veis a ver si es que hay no, tarde que comí uno de estos por el otro lado hay algo no espera, espera no hay nada, no no terminar de disparar baja no, una pasadera de angüedas rojos a las cosas raras que las vamos a necesitar ahora porque esto no es como ahora no, tirao, tirao, tirao que oiga yo estoy arriba no puedo saltar de ninguna manera no es muy mal hecho eso pero si es que cuando lo he dicho de esa playña está Hyper a ver oiga no no hay forma hay que bajar hay que avanzar se está transformando se está transformando me voy a curar esto mucho pero me voy a curar espérate no claudio cuánto revés levantarte te queda me la suda te curo si es que aquí no baja la vida con la forda y lo que pasa que te caes te mueres coge torreta vamos a darle tiempo cuántos quedan 30 segundos a uno y 40 otros no eso es cuidao no tenía puesto el lanzallamas queda algún botiquín por algún sitio aquí yo corriendo antes y me dame cuenta de cómo estaba macho para rafa aquí hay otra torreta aquí hay otra torreta movilación venga con todo alguien tiene botiquín que me cure pero si es que tengo que cargarme al crimen tío y es una escopeta le hizo tirar un coste malotado a alguien que lo mate que no a alguien que tenga otro arma por favor vale ya caído no hay que defender al tren claro si no estoy haciendo el tren en munición Charga, Charga yendo hacia la sala de control ¿Dónde estáis? Están entrando, están atacando por el lado derecho del tren Sí, sí, pero que en la oficina no os defiende el tren Vienen más, ¿eh? Alguien tiene algo que tirarle porque a mí se me ha acabado ya Screamer arriba Charga 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 Conmigo, conmigo Estoy en serio No, tengo que cargarlo, no, voy a cargar Hay alguien que se me ha ayudado pero yo han entrado que han entrado en el tren si es que hay que impedir que se que entregar el tren o sea yo todo lo que sea defender dentro no tiene sentido porque hay que defender el tren y luego encima el escrime es que estamos dos sin armas para darle bueno el escrime lo ha matado un granadazo estaba con el lanzagranadas tirándole también pero el mío rebota mucho y no le daba claro la granada es que creo que es un poquito más precisa qué bueno pues no me está disgustando el juego lo digo en serio por si quería echar más a mí tampoco el silencio creo que es ilustra hombre cuando estamos los cuatro se puede jugar esto porque más que nada nos vamos a poner de acuerdo para ningún otro juego para jugar los cuatro o sea que está bien pero yo creo que ya me caigo por ahí pues muy bien yo creo que sí que se puede quedar esto aquí pues nada un saludo y hasta la próxima ahí os quedáis